Un chofer ebrio protagoniza accidentes de tránsito e impacta con otros vehículos. Esto se dio en la avenida de la avenida Cívica en la Ciudad del Alto. Afortunadamente no se han registrado heridos. Hoy los vecinos están pidiendo mayor seguridad en este sector ante los constantes accidentes que vienen ocurriendo en este sector. ¿Qué tal amigos de COTV? Nos encontramos acá en la avenida Cívica de la Ciudad del Alto. Como podemos evidenciar en estos momentos, se ha registrado un accidente de tránsito. Como podemos ver... Está lleno de policías aquí corruptos. Señor, ¿qué lees? Los policías que están cobrando a los borrachos están acá. Bueno, como podemos ver en estos momentos, un accidente de tránsito. Aparentemente el chofer está abrió. Ya han llegado los efectivos policiales. Están tratando de aquí, con sus motos todos andando y estando ahí. Por favor, este... Corruptos. Eso, díganle todo, aprovechen porque esto pasa lo que todos los días. Por eso... La prensa tiene que estar bien. Capitán, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo para COTV. ¿Qué es lo que aparentemente habría pasado? Por favor, capitán. ¿Qué es lo que aparentemente habría pasado? Por favor. Acabamos de llegar distinguiendo. Vamos a necesitarles. De una hora. 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 Y vamos a proceder para investigar. Mucha queja por los vecinos. Mucha queja por los vecinos. Muchas gracias. Ahí están también los efectivos policiales ya llegando por este sector. Ahí están los vecinos. Señor, ¿qué ha pasado? Aparentemente ustedes... Hace una hora pasado este accidente. Estamos pasando por aquí y ya está acabando. La gente... Y si hay heridos, el milagro que no hay heridos, gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay heridos. ¿Saben a ver? ¿Saben a ver aquí personas? O sea, hoy... Se llama policía. Ahora han llamado a los ciudadanos. No soy yo. Ahí están las personas. El mismo policía ha llamado. Han llamado 110 hace una hora. Acaban de llegar. Ahorita hace 100. Se llama a los ciudadanos. ¿Qué es lo que habría pasado, señora? ¿Cómo está? Hace un accidente, pero muy al margen del accidente. Se ha llamado a la policía y miren, recién está llegando. Y esto no es la primera vez. Aquí ya nos han asaltado a nuestros hijos, a los mismos vecinos. Hemos hecho correr. Y nunca la policía responde. Había un módulo policial y no sé por qué situación... No funciona ese módulo policial. Ahora, señor periodista, aquí al lado... Todos los días ese módulo policial está asustado. No funciona. De nada hay un anuncio de la policía, pero no contestan el teléfono del 110. Te entra operador. Nada más. No contestan. Nunca... ¿Y los de tránsito? Los de tránsito de aquí, de la Oparo Murillo, que no llegan. No llegan a los... Hay tres huevones ahí sentados. ¿Para sacar dinero? Exacto. Para sacar dinero, ¿quién? Ambas no escuchados. Es más, señor periodista. ¿Aquí al lado? ¿Aquí al lado? Sábados, los sábados, aquí están llenos de locales. Los policías están llenos de policías. En la otra... Ahorita, manifiestense, por favor. Si no, nunca va más barrer en este caso. Están esperando cobrar sus poimas, a los que salen mareados así. Ahora llamamos hace más de 40 minutos y no aparece ningún funcionario policial. Ahorita recién aparecieron. ¿Qué pasaría si hubiera algún herido? Bueno, las palabras, declaraciones también de los vecinos por ese sector. Estamos en la avenida Cívica, ¿no? Acá está el auto, es un auto blanco, de color blanco. Los efectivos policiales ya se han dado también cita al lugar, como podemos observar en estos momentos. Así ha dejado, ¿no? Ahí está también la movilidad que... Aparentemente el chofer está ebrio, ¿no? ¿Alguien ha visto? También vamos a consultar a algunos vecinos. ¿Alguien sabe del hecho, por favor? Ahí está el... ¿Y mi parar se puede? Señora, ¿está ebrio el chofer? Están los dos, están ebrios. Vienen, casi matan a los matos. ¿Cómo ha sido el hecho? Por favor, coméntenos. Tengo mi negocio allá. Han pasado tres toques que se han chocado y se han hecho de la mierda. La señora la había venido a matar a los... Bueno, en estos momentos se le va a proceder a la detención. Que se identifiquen a ellos. Ahí está también. Bueno, podemos observar en estos momentos. El chofer, vamos. ¿Qué es lo que había pasado, amigo? Ahí están los vecinos también. Están un poco... Bueno, lamentablemente el chofer está ebrio. Como podemos ver... Él es el chofer que aparentemente está ebrio en estado etílico. No tiene que encubrirlo, amigo oficial. Hay que sacar de voto. Casi me atropella. Bueno, estamos acá en la ciudad del Alto, la avenida cívica, acá muy cerca de lo que es la plaza... El obelisco. Ahí está el otro señor. ¿Qué es lo que ha pasado, señor? Por favor, coméntenos. Ahí está. Lamentablemente no se puede ni parar este señor, ¿no? Ahí está también el chofer que ha sido parte también, que ha protagonizado este hecho por este sector. ¿Podría abrirla, señora, por favor? Ahí hay botellas, ¿no? Hay botellas rotas. Botellas. Se ha procedido, ¿no? A la detención, por favor, capitán. Efectivamente, tenemos que decidir con el resto de los señores si usted va a proceder a realizar un examen de autostezas a los mismos por la mitad del estado en el que se encuentran. Nosotros tenemos normativas que nos rigen para poder proceder en este caso. Entonces vamos a basarnos en la misma para proceder en este caso. El tema de la movilidad, ¿cómo qué...? Lo vamos a llevar en una grúa, se la va a secuestrar, mientras va a la investigación. Muy bien. Ahí está el informe también. Los ocho autos. Ahorita lo vamos a llevar al hospital, señora. También hay personas heridas por este sector. Señora, ¿qué hace lo que ha pasado? ¿Usted estaba por el sector cuando ha pasado el accidente? No, yo estaba en la casa. Mi esposa ha ido a dejar madera, se ha entendido. Estaba volviendo a mi casa. Yo vivo en Alto Carta. Y ahora hace ratito me sorprende mi esposa, me ha chocado. Y yo lo hago hasta mirar toda la caldina, todo y... ¿Su esposo dónde está? Ahorita su espalda le doy la... ¿Dónde está su esposo? Es mi esposo. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Por favor, cuéntenos, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Ahora qué le duele? Según que le he visto, parece que estaban parados. Estaban parados. No sé de cómo, al minús más antes había hecho... Bueno, le duele la espalda. Ahí están también las declaraciones. Bueno, hay que seguir nomás, creo que al chofer, ¿no? Ahí está la señora, también está... Señora, ¿qué es lo que ha pasado? Por favor. Bueno, ahí está también... El auto... Esta es la numeración. La numeración. Qué lamentable suceso aquí en una de las avenidas principales, en la avenida Cívica. Ha sucedido ahí, podemos ver también, hay algunas bebidas alcohólicas. A ver, vamos a ver. Vamos a ir al auto. En este momento vamos a ir con la dueña del auto también, que ha sido parte de este accidente. Qué lamentable, ¿no? Aquí estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. Estamos en la avenida Cívica. Ahí está el auto, ¿no? Totalmente destrozado. Ahora, ¿quién lo va a responder? Este es el auto que... ¿Qué ha pasado, no? Está doblado todo, pues. El impacto ha sido fuerte. Sí, mira, está allá. Aquí casi he hinchado. Dice, pues, le he hinchado. El motor ya siempre ha hinchado. ¿Qué hubiera pasado, señor periódico? Está siniestro, no se me hace todo ahí. Yo no trabajo. Mi esposo no va a trabajar. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo tan borracho va a manejar, señor periodista? No tiene que manejar. De esa edad todavía debe tener 50 tantos. Debe tener... Bueno, más bien... Ahí está el impacto, ¿no? Es un Calvina. Un auto Toyota también, que por este sector... Ese es el auto, ¿no? Que lamentablemente... Está doblado el chasis al otro lado. No se ha memorizado. Así ha quedado esta movilidad. Bueno, a ver, vamos a ir a conversar con los vecinos. Están totalmente... Muy molestos ellos, ¿no? Por la inseguridad. Por el tema... Igual también. Igual también. Claro. ¿Cuántos autos ha impactado? ¿Cuántos autos ha impactado, señor? El auto y el minibus va a impactar. ¿Vos a ser dueños? Señora, ustedes como vecinos, ¿qué piden? ¿Mayor seguridad? ¿Mayor... Muchos choferes están... No se piden, pero no aparece la policía. Ahí tenemos que llevar una hora en tardar en llegar. Es el problema, que no hay seguridad aquí. ¿Y eso uno por uno no vas a llegar? Aquí, varias veces ya pasó muchos accidentes en esta avenida. Entonces necesitamos mayor seguridad. Esperamos que el módulo policial, por lo menos, que funcione. No hay módulo policial, no funciona. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar más con los vecinos por este sector. Los que han evidenciado en realidad este hecho. Lamentable, ¿no? Suceso ya los... Estas personas ebrias ya están detenidas. Se les va a conducir al tránsito. Así ha quedado, lamentablemente, el auto de esas personas que han protagonizado. Señora, ¿qué puede decir, por favor, ustedes como vecinos? Ahí está. ¿Qué es lo que ha pasado, señor? Mucha retardación. A ver, ¿qué ha pasado, señor? Hace una hora estamos llamando a apoyo. Nunca contestan. Ese es el problema. El número 110. Nunca está. Pero llame usted a un señor periodista de cuantía. Nadie contesta. Ahora defienden a la policía. ¿Cuántos millones trabajan de policías para eso? ¿O no ciudadanos? Llamamos el 110. ¿Cuándo contestan? Bueno, ahí está. Bueno, amigos de COTV, nuevamente, ¿no? Acá, lamentable hecho. Ahí está, ¿no? Las evidencias también, ya sin vidrios, el auto pinchado. Ya se ha impactado esta movilidad, lamentablemente. Está, pues, muy en mal estado. Señora, ¿ha ocasionado destrozos este choque? Claro, para mirar lo que lo ha hecho el farol. No está bien, pues, joven. ¿Cómo, pues, no te van a controlar el choque? Ahora, los policías a otros, a los inocentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí están las declaraciones. Bueno, amigos de COTV, nos vamos a despedir con esta transmisión. Aún continúa, incluso, prendido, ¿no? La radio de... Ya van a llegar... La radio prendida, aún continúa, ¿no? Esa es evidencia que el chofer estaba ebrio por... Qué lamentable, triste. COTV, hermano, COTV. Compártan desde periodista, por favor, compañeros. Estamos en vivo, por eso. Sí, vas a compartir... Hermano, ¿qué ha pasado? ¿Ha impactado a tu movilidad? Por favor, comentanos. Sí, mira, yo estaba en la segunda ocasión, entonces... Estaba medio raro, medio... Siguiente a la derecha, entonces... Cuando ya estaba llegando... ¿Había personas por ese lugar? En ese lugar, no, no había. Solo cuando... Como vean sus videos, no se podía ver cómo estaban los conductores. Entonces, cuando ya he llegado donde... A 10 metros de aquí, ¿no ven? En la avenida. En el primer casero había un vehículo. Entonces, creo que el amigo se ha dado cuenta. Entonces, directo ha maniobrado la mano izquierda. Yo estaba en el segundo casero, ya mismo ha asafado. Y el otro que estaba en el tercer casero, el taxi, le ha impactado de la parte de atrás. Entonces, el otro ya la ha girado. Justo había acondado a Santa Blasera. Había una señora ahí. ¿Ebrios están los dos? Entonces, la señora, a 30, a 50 centímetros, yo creo que lo ha visto, va a gritar y se ha lanzado a la mano derecha, para que no le impacte. Entonces, ha impactado al poste y de ahí al poste, al segundo poste. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Qué lamentable, ahí está. La movilidad, los vecinos, no hay efectivos policiales. Bueno, si han llegado, han llegado tarde, ¿no? Después de una hora, eso es lo que han dicho también los vecinos, declaraciones que han tardado hasta que lleguen hasta el lugar de los hechos. Bueno, amigos de COTV, hasta cualquier otro momento nos despedimos con estas imágenes, con ese lamentable hecho, ¿no? En este jueves también hay que tener control cuando uno está con movilidad. Siempre, si está ebre, puedes dejarlo, la movilidad, ¿no? Tratar de conducir y estas cosas son las que pasan, ¿no? Bueno, amigos, deseo.